Este lunes se llevó a cabo el segundo curso de primera respuesta ante emergencias con materiales radioactivos y radiológicos en las instalaciones de protección civil en La Carlota. En la actividad se hizo un llamado a los jóvenes a ingresar a esta organización. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a la conformación del primer curso especial que arrancaría el próximo 14 de agosto. Pueden agregarnos y atreverse a llamar a través del 0800-P-CIVIL-1, que es el 0800-724-8451, el cual está funcionando las 24 horas del día, para que usted joven que está entre los 18 y 25 años de edad pueda llamar por teléfono y formar parte en un proceso de formación de 6 meses de esta nueva protección civil que estamos llevando adelante desde acá, cumpliendo instrucciones del ciudadano presidente de la República. En estos cursos los participantes aprenden sobre el protocolo de actuación en caso de accidentes radiológicos, las normativas legales vigentes, los procedimientos para atender a las personas, las indicaciones de las autoridades, las precauciones alimentarias, las medicinas o medidas que se deben tomar, la evacuación de personas y las diferentes fases que se llevan adelante en este tipo de actividades.